Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien. Tengo para ti mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H, mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, por favor, toca la campana, comparte el video con todos y cada uno de tus amigos a través de tus redes sociales. Y por supuesto, tengo para ti mi aplicación, Código Hermes, que está disponible en App Store, disponible en Google Play. Mi página web, CódigoHermes.com, CódigoHermes.com. Aunado a ello, tengo un punto de contacto, más 1-786-961-5286. Este 12 de diciembre, una luna llena, por supuesto, un solsticio de invierno, la llegada del Gran Maestro Ascendido, una etapa bastante interesante, tenemos un año 2020 interesante, una numerología 4, donde la energía, la influencia y la asociación con Marte va a estar bastante interesante. Vamos a ver cuáles son los pronósticos de tipo espiritual que van a suceder. Así que los invito para este encuentro espiritual aquí en el sur de la Florida. Motivación, inspiración, canalización energética, después de liberación, puedes ponerte en contacto conmigo para las personas que están aquí en el sur de la Florida. Más 1-786-961-5286. Vamos ahora con los nacidos en el signo del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Para ti el 53 el color beige, 53 el color beige, dice la torre, 6 de oro, tengo la reina de bastos y tengo el 5 de bastos. Te va a tocar sacar de tu vida muchas cosas que aún no has podido comprender. Tienes que empezar a drenar, a soltar, a liberarte de todo aquello que te causa estrés, problema, malestar, angustia y dificultad. Aléjate de la gente tóxica, de la gente que no te ayuda en nada, simplemente lo que hace es quitarte. Sal de tu zona de confort, evita reunirte con personas que son yoístas y que tienen el ego como hasta el cielo. Dice aquí oro, basto, espada, donde la persona está luchando contra la corriente. Tú das y te quitan, tú das y te quitan, pero te cansas, dice la torre. Tenga mucho cuidado que vaya a perder algo que le vaya a doler mucho. Vaya a recibir una noticia de que pierdes algo que te vaya a doler mucho. En la parte de la salud, los pies, las piernas, dolencia. En la parte económica, usted ha tratado de ahorrar un dinero, pero mientras más ahorras, más tienes que pagar deudas y compromisos. En la parte laboral, de la noche a la mañana, el padre Celestial te bendice, pone sus manos sobre ti y te vas a levantar. Y vas a progresar a nivel profesional. En el amor, aquí el amor está tejido, está conformado por una relación que influye el amor, el dinero y la intimidad. Aquí tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando se liga el amor con el dinero y la intimidad, entonces empieza el problema porque hay cosas que influyen más que el sentimiento, que la razón. Y es el dinero que son las necesidades y los compromisos. Cuidado aquí, vayas a pasar por una situación sentimental que más temprano que tarde la vayas a perder. Solteros celebrarás, que te van a hacer una invitación donde asistirás a un show, a una charla, a una conferencia, a un encuentro motivacional, inspirador, donde resulta que tu vida cambia totalmente. Así que para ti 53 el color beige, 53 el color beige. Vamos ahora con Libra, para ti Librano, Librana, vamos contigo. Tengo el 89 el color marrón, 89 el color marrón. Tienes el 8 de oros, el sol, 9 de copas. Tengo la carta del mago, dice aquí, luchando contra la corriente, dice aquí oro y copas. Te sacrificas por algo que vale la pena, pero también dice que te vas a sacrificar por cosas que más temprano que tarde te van a pasar facturas. Sí, aquí es donde la persona, la familia empieza a dar lo mejor que tiene y más temprano que tarde, cuando van pasando los años, ves o vas a ver lo que dejaste de hacer importante para ti. Vas a ver lo que dejaste de hacer importante para ti. Dice el sol, vuelve una persona que en el pasado fue muy importante para ti. Tendrás un encuentro de tipo religioso con alguien que te ayuda a reencontrarte a nivel espiritual, a reencontrarte a nivel místico en la parte de la salud. Te ha cuidado aquí con cierta dolencia en la espalda y problemas en el colon, reflujo. Vemos aquí en la parte económica espada, quizás una deuda te preocupa, una angustia económica. Tienes un sexto sentido que a nivel económico te causa cierta intranquilidad. En la parte laboral, dice también aquí que descubres una, una, que hay algo que a nivel laboral no te ayuda. Sientes como que hay un retraso, hay un atraso, hay un problema, hay un estancamiento. Necesitas soltarte, salir de donde estás. Necesitas, necesitas salir de ese profundo hueco que no te da tranquilidad ni mucha paz profesional. En el amor, copas, oro, tristeza, preocupación. Hay algo que está influenciando dentro de la relación que te causa alejamiento, quizás distancia o quizás algún tipo de separación. Solteros, espada, que te molesta, tienes aquí un problema de salud que tienes que atender y es necesario que lo hagas a tiempo para que no caigas en problemas y después, después vengan los arrepentimientos. 89 el color marrón, 89 el color marrón. Vamos ahora con Acuario. Para ti Acuario, el 18 el color dorado, 18 el color dorado. Dice aquí seis de copas, el caballo de espadas, el caballo de oros y la fuerza. ¿Qué significa esto? Aquí vas a tener una gran habilidad a nivel de comercio, a nivel de compra y venta, compra y venta, compra y venta de algún tipo de producto, compra y venta de algún tipo de mercancía, compra y venta de algún tipo de artículo que va a ser importante para ti y te va a favorecer. Dice aquí que vas a tener una revelación, tiene un sueño premonitorio, tiene pensado hacer un viaje largo por carretera, vas a tener que llevar dinero porque lo vas a usar en el transcurso del viaje, vas a tener aquí un encuentro con una persona que a nivel profesional te va a ayudar a realizar un proyecto, vivirás una experiencia totalmente mística, espiritual, vas a vencer un enemigo que tú pensabas que era poderoso, te van a hacer una oferta de trabajo, te van a hacer una oferta profesional en la parte de la salud, vas a adelgazar mucho, vas a comenzar a adelgazar de manera extraña, hazte un análisis de la tiroides, hazte un análisis hormonal en la parte económica, celebras que por fin te llega un dinero que estabas esperando, que te lo debían, y vas a poder pagar algunos compromisos. En la parte del trabajo, vas a reunirte con una persona para hablar de futuros proyectos, para hablar de futuros planes, o sea, te veo aquí que tú quieres como empezar de nuevo, quieres hacer cosas nuevas, quieres renovarte, quieres ganar dinero, si puedes trabajar 24 horas, lo harías, pero acuérdate que el cuerpo necesita descansar también, entonces no te esfuerces tanto. En la parte del amor, tú y tu pareja, tú y tu pareja van a vivir un momento muy, pero muy agradable, un momento muy, pero muy especial, y aquí vas a tener algún tipo de encuentro con personas del ámbito del mercadeo, de la publicidad, de los influencers, de parte del marketing, en fin, en el área comercial, y eso va a ayudar mucho dentro de tu relación, porque tú vas a trabajar en conjunto con tu pareja. Solteros, dice aquí, prepárese, no vaya a tomar alguna bebida espumante y se ponga a conducir, evite, si va a tomar, no conduzca, y si va a conducir, vaya, tome previsiones, que no lo lleven a un camino equivocado. Así que, para ti, Acuario 18, el color dorado, señoras y señores, vamos a un corte, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien, recordándoles mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H, mi Twitter, Hermes Ramírez H, tengo mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H, tengo para ti mi aplicación, Código Hermes, disponible en App Store y Google Play, tengo para ti también mi página web, Código Hermes.com, y mi punto de contacto, más 1-786-961-5286. En República Dominicana, estén pendientes que va a ser un encuentro maravilloso, muy positivo, mágico y totalmente espiritual. Les digo, va a ser de renovación, de importantes cambios, de importantes transformaciones, a mis amigos de República Dominicana, este encuentro en República Dominicana. Aparte de todo, este 12 de diciembre hay una luna llena, la última luna llena del año, porque la otra va a ser en enero, el 10 de enero, por supuesto, entonces es importante que todos entremos en una reflexión, el solsticio de invierno, la gran llegada del gran maestro ascendido, aprovechen esta etapa, vamos a tener un encuentro espiritual en el sur de la Florida, aquellas personas que deseen participar, limpieza, purificación del aura, canalización energética, de espojo de liberación. Escríbanme, envíenme un mensaje, ya regresamos. Señoras y señores. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.